Buenas noches, Leonardo Zavala es una de las novedades más importantes en la convocatoria de César Farías para iniciar el trabajo rumbo a las eliminatorias. Zavala juega en el equipo sub-18 del Palmeiras de Brasil. Leonardo Zavala actualmente juega en la sub-18 del Palmeiras. Lleva un año en el equipo brasileño, donde no solo disfrutó partidos de su categoría donde fue campeón, sino también tuvo entrenamientos en la primera división. Tuve un campeonato que fue con la sub-18, que fue a comienzos de este año. Pudimos salir campeón, era la Copa Santiago. Y bueno, tuve el placer de jugar, tuve también varios entrenamientos con la profesional. Tuve como unos 6, 7 entrenamientos en los que fui invitado. Y bueno, contentísimo, porque fue una experiencia única. Cuando vuelva a Brasil, si todo va bien, firmará contrato profesional. Toda vez que en mayo cumplió 18 años, y esto le permitirá jugar partidos de torneo paulista y el brasilegrado. Hacer el mejor papel que yo pueda, no, en los campeonatos como el paulista, el brasilegrado, porque también son una gran vitrina para el fútbol internacional, para el fútbol europeo. Y el saguero central confiesa que no solo se conforma con su convocatoria a la selección absoluta, ya que su objetivo es ganarse un puesto entre los 11. Vengo a trabajar para conseguir ese puesto que yo quiero.